Creo que entonces a mí me llegó el shock después. Estoy embayasada, voy a tener un bebé, voy a ser mamá, ¿yo? ¿Qué? Amores míos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón, bienvenidos nuevamente a este espacio que me hacía tanta, tanta falta hacer, me hacían ustedes muchísima falta. Volví porque quiero compartir con todos ustedes una nueva etapa de mi vida a la que estoy entrando, pero más que todo para hacer videos más tranquilos, más casuales, no quiero hacer las superproducciones, sino más que todo hacer videos donde podamos charlar, conocernos mucho más, poder hablar del día a día. Y bueno, estoy tan emocionada de empezar este nuevo proceso con ustedes. ¿Y adivinen qué? Normalmente voy a tener siempre un invitado muy especial. Y qué mejor invitado que mi hermana, Cami, que me ha acompañado mejor dicho durante todo. ¡Fuerte aplauso para Cami! Cami Tobón is the house. Por ahí nos dicen... Les voy a hacer una cosita de Cami, Cami es un poquito tímida, yo estoy tratando de quitarle su timidez, porque en verdad es una mujer tan alegre, tan chistosa, se parece bastante a mí, es un poco torpe. No me digas que no, es bastante torpe. Y Cami, preséntate, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? O sea, ¿tienes novio? Ok, ajá, hola, odio hacer esto, bueno. Mucho gusto, perdón. Hola, yo soy Cami Tobón. Dios, todo le da pena. Yo soy productora, lo he sido durante unos varios años. Yo antes hacía producción más que nada de eventos, organizaba giras, trabajaba con artistas. Hasta que yo me la robé, un día dije, yo no entiendo por qué Cami no está conmigo y está en mi equipo. Hasta que me la robé de otra persona con la que estaban trabajando. Y ahora es parte del equipo Tobón, y mejor dicho, inseparables. Yo no sé qué haría sin Cami, mi vida sería un desastre. Y como me tiene que acompañar todo el tiempo, a todos lados, tú has sido como testigo de todo. No son testigos, sino la que ha grabado todo. La que ha grabado todo lo que ustedes ven, es grabado por mí. Por eso es que yo nunca salgo en ningún video, porque ya estoy tomando todo. Pero bueno, porque Cami en verdad es la mastermind de absolutamente todo. Bueno, Cami, te quise invitar a mi canal de YouTube. Qué bueno, fue idea de las dos hacer esto. Donde nos vamos a maquillar, mientras contamos un poquito de qué ha cambiado en mi vida últimamente. ¿Cierto? Sí, dale. ¿Qué ha cambiado en mi vida últimamente? Me da un poco de nervios, porque mi rutina es como... No importa. No importa. Perdón a todos los que nos ayudan por esto. Yo soy la mayor, yo tengo 31, Cami tiene 28. Chiquiticas, mi mamá nos decía gato y perro, porque literalmente peleábamos todo el día. Ella me araña, ella era el gato y yo era el perro. Ella me arañaba, yo la mordía. Literalmente no podíamos vernos, pero hoy en día digo, Dios mío, mi vida sin mi hermana, yo no sé qué sería sin ella. Y Laura era como la estrellita de la casa, pues creo que a mí me rayaba. Yo era histérica, yo. ¿Con qué fui cambiando? O sea, yo era el tesorito de mamá y papá, pero... Es que sí, Cami tenía un temperamento bastante difícil y yo era un poquito más tranquila. Y entonces sacaba las uñas del gato. El gato era la que tenía la culpa en la casa, porque la niña tenía una arañola que un día. ¿Quién fue Cami? Uy, pero... Y además porque se lo merecía, seguramente. ¿Sí? Siempre. O sea, no era en vano, no era en vano nada más. Está horrible. Bueno, Cami, chiquita, le encantaba el rock. A mí me gustaba el pop. Entonces, mientras se oía el metal pesado en el cuarto de Cami, yo oía Britney Spears, Backstreet Boys, Shakira. Puro pop en el otro cuarto, entonces chocábamos mucho. Con nuestros agustos. Con nada. Yo era rosado, ella era negro. Yo era color, ella era darks, todo. Darks. La verdad, todavía un poquito. Vivir con Laura de chiquita. Pues era toda perfectica, bien puestecita. Ella era la que nunca tenía el uniforme puesto, la que no le gustaba las faldas, la que siempre estaba molestando a ver cuál pantalón podía llevar. Entonces, yo creo que mis papás se concentraron en que yo la lograra. Como Cami, vístete bien. Vístete bien. Organízate bien. Y después empiezo yo a crecer, a meterme más en el mundo de la televisión. De la presentación, de lo que más me gustaba, que era, bueno, hablar en público porque yo soy comunicadora social. Y Cami es psicóloga. Yo estudiaba periodismo y comunicación social. Pero una cosa antes es que tú desde el colegio ya tenías tu onda show business. Ya sabías que ibas a estar en televisión, ya estabas modelando, ya tenías todo eso. ¿En el colegio? Sí, claro. Tú empezaste como comerciales. Como desde los 18, ¿no? Incluso antes. Tú ya lo tenías clarísimo. Yo como desde los 17 años salí de mi capullo y me encantó el modelaje. Empecé a hacer comerciales, empecé a hacer, haciendo, bueno, lo que ya sabemos. Y Cami le gustaba mucho la psicología, ¿cierto? Sí, pues yo era muy normalita también. Pues es que comparar estar en televisión a una vida más normal, pues había siempre comparaciones. Pero tú ya estabas en otras ligas en otro momento. Ya estabas cogiendo como que estudiar, me pareció de psicología. La verdad, tú y yo no tenemos, nunca tuvimos una relación tan buena como la tenemos ahorita. Sí. Creo que nos salvó trabajo. A lo más estresante es trabajar con Laura, creo. Perdón. Es que es muy paciente, en serio. Como que si uno se demora dos segundos haciendo algo, pues no se lo aguanta. Entonces es muy difícil. Digamos, un ejemplo súper claro. Yo soy psicóloga, ¿no? Llegar y coger una cámara semi-profesional y empezar a tomar fotos con él y no agarrarla la primera o la segunda o la tercera vez. Oye, pucha, pues yo necesito un segundito, encuadro la luz, vamos a ver cómo funciona en esos segundos. Pero aprendiste de maravilla. Claro. Pero pues, un poquito las patadas, pero bueno, se logra. O sea, tú mismo que tocó muy rápido. Todo fue muy rápido. Sí, eso sí. Pero la lograste y fue trato. True, trato. Ahora todo el mundo es, Cami, tómame una foto. Cami, ¿fuiste tú la que le tomaste esa foto a Lavis? Eh, ¿me haces esa foto a mí? Entonces es chévere que también estés haciendo diferentes cosas. No, es que sí, eso sí, cada vez tienes una mejor, nuevas habilidades. Ajá. Lo más difícil de trabajar con Cami, y definitivamente siento que pasa, y es que hay un mito que dicen que cada vez que uno, bueno, cuando uno empieza a trabajar con la familia, uno a veces saca como lo peor de uno, porque uno tiene más confianza, uno tiene más como, como esa tranquilidad que está al lado de las personas que realmente te conocen, entonces a veces yo siento que si saco las garras y le exijo más, le digo cosas más directamente a Cami para que ella como que perfeccione su trabajo, pero no es como con ganas de ser mala onda contigo, sino al revés, te quiero ver como brillar más, entonces por eso te exijo más, y yo creo que lo más estresante, a veces, es... No me digas que se lo peguen, yo sí. Sí, Cami es bien desordenadita. Cami a veces empieza a dejar todo por todos lados, y es como Cami, por favor, recoge tus chéverees, recoge tus cosas, sé ordenada, por favor, te lo pido. Y bueno, en general, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Ya llevamos dos años juntas, trabajando, y creo que, o sea, ha sido bien, muy bien. Pero si es verdad lo de darse más duro, yo creo que yo nunca te hablaré, yo nunca le hablaría así a mi jefe, sino para ese tiempo, o sea, porque nos damos muy duro. Sí, yo le dije una vez, Cami, tú tratabas así a esta señora, no, jamás, ya, no, jamás, pues entre todas, nos damos más duro, precisamente porque hay confianza, yo sé que tú no me puedes echar, yo sé que tú no me puedes echar, yo sé que tú no me puedes echar, así como así, tendría que ser algo muy fatal para que me eches, ok. Y mi mamá también nos mata, vale. Sí, yo creo que no es un mito, es una realidad. Creo que la comparación que más impacto o daño me hizo al crecer, pues comparándonos las dos, tiene mucho que ver con esos estándares de belleza que la gente espera siempre que una mujer tenga. Tal vez no hay tanta presión en otras familias, pero creo que en la nuestra hubo mucha presión. Pero sí, creo que para mí lo más fuerte fue ser comparado contigo todo el tiempo, porque yo era gorda, porque no me podía vestir igual que tú, porque no era tan linda como tú, porque no podía, no podía ver como tú, simplemente era así, así de simple punto de comparación, no podía tampoco pensar que podía aspirar a ser tú, entrar a modelar, entrar a hacer muchas cosas que tú ya estabas haciendo. Y no se trataba de salud, es que eso es lo que me parece interesante, sino era como un tema de verso. Entonces empezaron a ver a Cami, como por qué no eres parecida a Laura, por qué no te ves como ella, por qué no te vistes como ella, por qué no hablas como ella, por qué no te dedicas a lo que ella hace, porque le está yendo muy bien y tú no tienes trabajo y tú no sé qué. Entonces yo creo que esa presión de la familia en general te empezó a molestar un montón. y después cuando vieron que a mí me funcionó, empezaron todo el mundo a decirle a Cami, tú por qué no haces lo mismo que tu hermana, tú por qué no haces no sé qué, entonces qué pereza también, que se hubiera comparado en ese momento tanto conmigo. Mi primer pensamiento cuando me enteré que estaba embarazada, literalmente fui yo la que la presioné a hacerse esa prueba, era como, no, está bien, o sea, sí está bien, pero pues no es normal que tengas tantos días de retraso, nos paramos ya de esta mesa y vamos a hacer una prueba ya. Y saben que realmente tenemos que... Obviamente sí, muy, muy parecida. Lo que yo pensé realmente en ese momento fue... Y fue puta. Y fue puta. Y fue puta, ¿qué vamos a hacer ahora? Y fue puta, todos los temas que teníamos, y fue puta, ¿qué va a pasar? Solo era porque habíamos como un poquito, pues pensaba que teníamos muchas cosas que hacer, y fue ese momento de, pues fue como esas líneas de trabajo, familia, pues como lo que estamos hablando ahorita, como de con quién estamos, si estamos trabajando todo el tiempo, entonces, ¿dónde está la parte familiar? Pues fue esos momentos, creo que a ti también te pasó, que te pasó el trabajo primero, la cabeza después de lo feliz que estábamos. ¿Qué? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a Pamela, que es la que me viste, la que me hacen los outfits? Ya compramos la mitad de los vestidos, ¿qué vamos a hacer? Dios mío. Yo solo pensaba obviamente en mi tema laboral, pero después fue como, estoy embarazada. Porque entonces a mí me llegó yo embarazada, voy a tener un bebé, voy a ser mamá. ¿Yo? ¿Qué? Qué felicidad, también pese esa carga hormonal. Va a llegar esa mujer, o sea, si el regaño era paila. No quiero saber cómo iba a hacer, ha estado bien. Ha estado decente. Hay días, pero no hice como, así, así. Chao. La verdad, solo he tenido como mucha hambre. ¿Cierto? Tengo mucha hambre todo el tiempo. Te comento como por tres. Pero no me han dado náuseas, no me han dado vómitos, no he tenido, no he estado como dormida todo el tiempo aquí. No sé, mentira. Tengo tres veces más energía, supongo. Tengo más energía, pero sí tengo mucha hambre todo el tiempo. Pero sí he tenido mis impaciencias, pero no ha sido como extremos. ¿No? Pues, me ha crecido las señas, me ha crecido el pelo. Bueno, contarle a Valo, la verdad fue, yo no sabía cómo contarle a Álvaro porque él jamás se hubiera esperado que en este momento de nuestras vidas íbamos a quedar embarazados. Porque, uno, yo me estaba cuidando, dos, lo de mis ovarios poliquísticos, tres, como que no lo teníamos planeado en este momento porque Álvaro está trabajando, yo estoy trabajando todo el tiempo, estamos viajando, etc. Y, cuando yo le dije a Cami, Dios mío, ¿cómo le voy a contar a Álvaro? Y Cami le dijo, grabemos, 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 grabemos la reacción, la reacción. Yo, bueno, grabemos la reacción a ver qué. Entonces, Cami se hizo en la terracita por allá y grabó desde muy lejos. Y yo estaba recién llegada de Miami y yo le dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer la sorpresa? Cogí una cajita súper bonita, chiquitica roja de cartier, le metí una tarjeta súper especial y adentro una ecografía que me logré hacer tan pronto. Y, bueno, le di la caja, ojo, Álvaro ese día estaba de mal genio porque no había almorzado y él venía a almorzar aquí a la casa, pero yo tenía tanta hambre que me comí su almuerzo, entonces él estaba bravo conmigo. Entonces él estaba aquí de mal genio, bravo, y yo, mi amor, te tengo un regalo, me comí tu almuerzo, pero mira, te traje un regalo. Y el mal. Abriendo un regalo así como... Está muy irritado. Está muy irritado. ¿Qué tal la reacción de Álvaro? La reacción de Álvaro yo todavía no la entiendo. Yo era, mi amor, ¿pero estás feliz o te quieres matar, marica? O sea, ¿es bueno o malo tu reacción? ¿Estás contento? El video de Álvaro son dos horas de reacción. Él pasa por todos los estados posibles. Él entra entre nervios, angustia, ¿qué vamos a hacer? A, Dios mío, esto está pasando, qué felicidad, voy a ser papá a mis 40 años, por fin voy a cumplir el sueño de ser papá. O sea, él pasó por una montaña rusa de emociones. Y cambió así, grababa así. No sabía qué hacer, no sabía así. Caminaste y grabé por allá. Y yo sufriendo yo. Este mapo que está reaccionando así. Hoy en día, obviamente, ya cuando él procesa la información, no, él la procesó rápido. Fue esa misma reacción. Estoy muy feliz al final, ya estaba celebrando, sino que ese momento inicial como él. Yo creo que todo padre primerizo se angustia de primeras, ¿no? Creo que tú también. No, pero yo también. Creo que todo padre, madre o padre primerizo. Creo que se muere. El susto, es que da susto. Top, top, top reacciones. La de Nina, mi cuñada. Ella gritó como una loca. Estábamos en un restaurante. Y yo, entonces fue como. Ella abrió lentamente la cajita. Ella pensando que le había traído como un regalito de Miami. Y de repente abrió los ojos. ¿Qué pasa? Gritó como una loca. Esa reacción me encantó. Fui, inmediatamente. Fui, inmediata. Todo el mundo. Y además que Caro no se esperaba tampoco lo de mi embarazo porque estábamos juntas haciendo unos cursos de actuación porque yo quería actuar y ya, mejor dicho, ella creía que yo me iba a meter en una novela de una y, ¿no? Y sí, otra novela. En una novela. En la novela de mi vida. La de Julieta. La de Julieta fue muy buena porque ella no entendía qué era. Entonces, ella como que se asustó al ver la caja. Entonces, gritó como. Y después entendió como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Estás súper asada? ¿Qué? ¿Qué? La toya. La toya montó. Estábamos también en un restaurante. Casi todas fueron en restaurantes. Estábamos con toya. Y de la nada grita. Me voy a morir. Yo morí. Y todo el restaurante. Y el mesero se nos acercó. Señorita, ¿todo bien? ¿Qué? ¿Qué? Señorita, ¿todo bien? Y todavía, no, señor, no me acercó. No, se puso después a llorar. Divina. 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 Esas tres reacciones son mis top, top, top. Bueno, amores. Ya estamos maquilladas. Aquí estás para acá. Espero que les haya gustado este comeback para mi canal de YouTube, donde poco a poco vamos a poder hablar un poquito más, conversar, hablar como realmente. Y la idea es que hayan siempre invitados de lujo. Y bueno, despídete. Adiós. Gracias. A mí es muy dark. A mí, pero sí un poquito como mami. Bueno, mis amores. No, así tampoco. Pero si estás tú, para Leila. No, pero despídete. Chao. Gracias por todo. Chao, gracias por todo. Paz y amor. Mentira. Comenten aquí qué les gustó. Si eres Team Cami o eres Team Lala. Y bueno, los amo con todo mi corazón. Y nos vemos próximamente en un nuevo video en mi canal de YouTube. Chao.